Les vamos a mostrar lo bueno y lo no tan malo del look masculino de la noche y quién mejor que nuestra Laura Pagliaro para contarnos. Llegó la fiestecita de las estrellas del año de People en Español y toca recortar porque estas alfombras rojas no son más que un pretexto para que los famosos puedan lucir y deslucir y aunque siempre son las mujeres las que le ponen más cabeza a esto de la moda en realidad fueron los hombres los que esta noche sin mucho esfuerzo lucieron mejor. El metrosexual fue Víctor Manuel, quien pensó muy cuidadosamente la elección de su traje tipo smoking, vanguardista, camisa sin corbata, pero eso sí, con zapatos nuevos y muy bien peinado. Cotán, el glamoroso de la noche, una corbata morada, el color de temporada, como accesorio a su impecable traje negro, su mejor combinación candela perro con un diseño de Gustavo Cadile, claro, talento argentino tenía que ser. El clásico, sin duda Christian Meyer, no por el estilo, sino porque es el clásico que prefiere usar un saco sport y un pantalón de vestir para no regarla, ni que criticarle con ese porte de papacito, todo lo que se pone le queda perfecto. El bien portado, don Omar, porque decidió lucir sobrio en un traje oscuro, con una cabeza muy bien planchada y corbata para ser buena mancuerna con su novia, que lucía un diseño de pelisola. ¿Cómo para cuándo nos quitamos las trencitas? El cool tenía que ser un jovencito, todavía muy novatón, Giancarlo Canela, que parecía salido de una fiesta de high school, listo para la foto de graduación. Y para cerrar con broche de oro, les presentamos el súper recontrafanchoso de la noche, Christian de la Fuente, que llegó con jeans, tenis y la camiseta que usa los sábados para lavar su auto. Aventó el jabón y entró a esta alfombra roja, que a decir verdad, resultó ser divertida, austera y por demás contrastante, algunas con marcas de diseñador y otras con las marcas del mal gusto y las secuelas de ser víctimas de la moda. Eso sí, con todo nos divertimos y la fiesta fue todo un reventón. En Miami, Laura Pagliaro, Telemundo.